Bienvenidos una vez más a un nuevo video de la Casa de los Famosos. Como bien sabemos, hoy es la primera gala de eliminación de esta semana y se lleva el tradicional posicionamiento que se ha venido realizando desde las temporadas pasadas. En los posicionamientos se menciona el motivo por el cual quieren que el que se encuentra nominado salga de la casa. Sin embargo, en este primer posicionamiento que se ha llevado a cabo, quien se ha llevado más posicionamientos fue Shanique, ya que los que se posicionaron atrás de ella fue Gala, Sabine Musier. Ya que los que se posicionaron atrás de ella le han mencionado que ha pecado de indiscreta y que ha hecho más de una ocasión comentarios que de alguna manera no son los adecuados para los habitantes y que si siempre ha sido así de tóxica con las personas a grandes rasgos, esto fue lo que le han mencionado a Shanique por los comentarios que ha tenido a lo largo de esta primera semana. Como era de imaginarse, el potro también se posicionaría atrás de ella por el inconveniente que tuvieron en la semana al mencionarle que era San Potro. Quien tuvo menos posicionamientos fue Brigitte. La única que se le posicionó fue Gomita. También es sabido que Gomita ya no la soporta. Muchos pensaban que Brigitte era la que tendría más posicionamientos, ya que su cuarto no la quiere. Sin embargo, no fue así. Como Mario Besares, que se posicionó atrás de él, fue Pepe Arad de la Torre. El posicionamiento de Mario Besares más fuerte que tuvo en su momento fue el de Arad de la Torre, quien Arad de la Torre se mostró muy serio a la hora de mencionarle que ya había terminado su ciclo estando dentro de la casa de los famosos, que ya tuvo que dar lo que debería de dar y a lo mejor sería que abandonara ya la casa. Este fue de los posicionamientos más fuertes que tuvo Mario Besares. Por otra parte, quien también se portó tajante con él fue Pepe, como ya les mencionamos. También él comentó que quiere que se vaya Mayito porque ya dio lo que tenía que dar. Paola también tuvo más posicionamientos, ya que ella le han mencionado que fue por la forma tan débil con la que se presentó al entrar en la casa de los famosos y porque lloró cuando fue nominada. Estos fueron los primeros posicionamientos de la casa de los famosos. ¿Crees que los argumentos que dieron los famosos a los que estaban nominados tengan peso en estos momentos para la eliminación? Ya que recordemos que después de los posicionamientos, la casa se pone más tensa que nunca y el juego ha comenzado. ¿Qué nuevos conflictos se desatarán a raíz de estos posicionamientos? Pues ¿por qué no quieren que estén dentro de la casa de los famosos? ¿Quién crees que salga esta noche? Te invito a que dejes tu comentario y tú lees. Recuerda que estos son muy importantes. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones. Gracias. 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 Gracias.